Canciones de cuna, bombas, chistes y colmos, los refranes, semana 16, tercer grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Alex Campos, Cristian Fernando de la Escuela San Francisco, Camila y Josué Rivera. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Iniciamos la unidad 3. Escribo noticias. Este es el nombre de la unidad. Ahora vamos con las actividades de anticipación. En esta actividad vamos a cantar en la clase. ¿Le gusta cantar? Yo sé que sí. Así que vamos a entonar esta cancioncita que ya la han escuchado. Dos y dos son cuatro. Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos, camisón de tul. La saqué a paseo, se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho, diez y seis. Muy bien. Lo han hecho excelente. Sigan practicando. Ahora vamos a leer en voz alta lo siguiente. Allá en aquella lomita estaba un torito comiendo, que en el suspiro decía, ¡Qué gordito me estoy poniendo! Ahora vamos a leer este chiste. ¿Hace mucho que esperas? No, soy una manzana. Y aquí es donde nos ponemos a reír todos. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo sé que se pusieron a reír cuando lo leyeron. Si conocen otras bombas, porque esta es una bomba y este es un chiste, en su clase pueden comentarlas junto a sus compañeros. Vamos a la actividad dos. Vamos a escribir un chiste o bomba que conozcamos. Es momento que trabajen en su libro. Este es un ejemplo que pueden retomar. ¡Tírame la luna, tírame el limón, tírame las llaves de tu corazón! Esta es una bomba. Actividad tres. Vamos a leer unos colmos y una bomba. Veamos los colmos. ¿Cuál es el colmo de un gallo? Que se le ponga la piel de gallina. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que se enferme de gravedad. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que siempre lo dejen plantado. ¿Cuál es el colmo de los colmos? Vivir en Estocolmo. Ahora veamos la bomba. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste su limón. El limón cayó en el suelo y el zumo en mi corazón. Ahora conozcamos un poquito acerca del significado de esta palabra. Folclor. Es el conjunto de costumbres, tradiciones, creencias, y expresiones de carácter popular como los colmos, las bombas, los refranes son parte de las tradiciones de una cultura. Veamos el concepto de bombas y el concepto de tradición oral. Las bombas son parte de la cultura y representan nuestro folclor. se reconocen por los sonidos que se repiten, haciéndolas rítmicas y divertidas. Tradición oral. Las canciones de cuna, los chistes, bombas o colmos se transmiten de generación en generación, de los padres a los hijos y de los abuelos a los nietos. Todos estos textos, tanto las bombas, las canciones de cuna, los chistes, los colmos, son muy bonitos y cuando los cuentan nuestros familiares o se los escuchamos a alguien nos hacen sentir felices. Pasamos a la actividad 4. Vamos a leer los siguientes chistes y vamos a cantar la canción de cuna si la sabemos. ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? Respira, respira. ¿Se imaginan por qué, verdad? Un zancudo le pregunta a su mamá si puede ir al teatro. Su mamá le responde, claro que sí, pero cuidadito con los aplausos. Ya saben por qué le dijo eso. Veamos este otro. Maestra, Jaimito, si en esta mano tengo ocho naranjas y en esta otra seis naranjas, ¿qué tengo? Unas manos enormes, señorita. Ahora cantaremos la canción. Arrurru mi niño, arrurru mi sol, arrurru pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche. Este niño lindo ya quiere dormir. Háganle la cuna de rosa y jazmín. Arrurru mi niño, arrurru mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Arrurru mi sol, arrurru mi sol, arrurru mi sol. Muy bien, lo han hecho excelente. Ahora vamos a contestar. Vamos a recopilar una canción de cuna, dos bombas, dos chistes y un colmo con nuestra familia o en la comunidad. Es decir, vamos a preguntarle a mamá, a papá, al tío, a la abuela que nos canten una canción de cuna, que nos cuenten dos bombas, dos chistes y un colmo. Y eso lo vamos a hacer en el cuaderno. Y vamos a preguntar siempre a nuestros familiares, a personas que conozcamos en la comunidad, ¿cómo es que han conocido esas canciones, esas bombas, esos chistes? Por ejemplo, les podrían contestar que los leyeron en libros o que los abuelos se los contaron, etc. ¿Quién se los contó? Es posible que se los haya contado su mamá, su papá, el abuelo, el tío. ¿Cuál creen que es su origen? A lo mejor se han transmitido de generación en generación o los oyeron en la escuela. Luego van a cantar la canción en la clase, van a explicar cómo es que encontraron esa canción, quién se las cantó, etc. Y luego, ¿cuál es el significado de la letra de la canción? En este caso, el ejemplo que yo les traigo es una canción para hacer dormir a los niños. Es una canción muy bonita, la madre expresa su amor. Y aquí está la propuesta que yo les traigo que ustedes pueden plasmar en el cuaderno. Esta es parecida a la anterior. Duérmete mi niño, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche. Pueden retomar este que ya estaba ahí o buscan otra que a lo mejor su mamá les cantaba a ustedes. Las bombas son estas dos las que yo les sugiero. Luego tenemos los dos chistes que hace un perro con un taladro, taladrando, que le dijo una pulga, otra pulga, vamos a pie o esperamos al perro. Y luego tenemos los colmos. ¿Cuál es el colmo de un carnicero? Tener un perro salchicha. ¿Cuál es el colmo de un panda? Que cuando le sacan una foto a color siempre sale en blanco y negro. Y pasamos a la actividad seis. Van a escribir un chiste y una bomba según sus características y hay que resolver los literales A, B, C y D. De qué tratan, utiliza rimas o palabras para poder realizar lo del chiste, ¿verdad? Y les presento un ejemplo, ustedes ven si lo retoman, de chiste y de bomba. Pasamos a la actividad siete. Vamos a ver qué son los refranes. Son frases de uso popular que tratan de expresar un consejo, enseñanza o pensamiento por medio de versos o rimas y por lo general presentan una estructura donde hay una condición y una consecuencia, condición y consecuencia. Por ejemplo, barriga llena, corazón contento. La condición es barriga llena. Es decir, para estar contento necesitamos estar con la barriga llena. Condición, barriga llena, consecuencia, corazón contento. Y luego vamos a contestar las preguntas. ¿Cuál es la enseñanza moral o consejo que deja este refrán que hay que alimentarse muy bien para estar saludable? Literal B. Indicamos con las palabras condición y consecuencia según corresponda en los siguientes refranes. Al que madruga Dios le ayuda. Condición sería el que madruga. Y consecuencia Dios lo ayuda. Quien mucho abarca poco aprieta. Condición sería quien mucho abarca. Consecuencia poco aprieta. Literal C. Reescribimos la enseñanza moral o consejo de los refranes anteriores. En el primer refrán al que madruga Dios le ayuda se aprovecha mejor el día a levantarse temprano. Y en el otro quien mucho abarca poco aprieta la avaricia trae consecuencias negativas. Literal D. Escribimos las consecuencias de las siguientes acciones. El que anda entre la miel la consecuencia sería algo se le pega. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Esa sería la consecuencia. Ahora hay que aprendernos de memoria los dos refranes. Al que madruga Dios le ayuda quien mucho abarca poco aprieta. Y lo vamos a decir en la clase. Su maestra su maestro se los puede preguntar. Actividad 8 Vamos a leer los siguientes textos y los vamos a clasificar según sus características. Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo. ¿Y cómo se clasifica? ¿Será un chiste, una canción de cuna o un colmo? Muy bien, es un colmo. Veamos el otro. Tírame la luna, tírame limón, tírame la llave de tu corazón. ¿Qué clasificación es? ¿Será un colmo, una bomba o un chiste? Muy bien, es una bomba. La maestra le pregunta a Jaimito, Jaimito, ¿cómo te imaginas el colegio ideal? Cerrado, maestra, cerrado. ¿Qué clasificación es? Este es un chiste y les va a quedar así. Ahora vamos a escribir la enseñanza moral de los dos refranes siguientes. A palabras necias, oído sordo, más vale tarde que nunca. En el primero vamos a ver a palabras necias, oído sordo, no debemos hacer caso a los comentarios negativos o imprudentes. Y en este caso, más vale tarde que nunca, es importante hacer las cosas aunque sea con retraso. Es decir, que si están pendientes de entregar una actividad, una tarea, es necesario que la entreguen aunque sea tarde, pero la van a entregar. Ahora vamos con la tarea en casa. Van a jugar a contar chistes, bombas, refranes por turnos con los miembros de la familia. Esta sería la primera tarea. Sé que se van a divertir mucho, mucho. Y la segunda sería, van a seleccionar dos carteles del aula y van a socializar con la familia o personas responsables sobre las siguientes preguntas. ¿Qué contienen esos carteles? ¿Qué información brindan? Cuando los lleguen a traer a la escuela los pueden hacer pasar al grado para que vean los carteles y comenten sobre ellos. Y con esto terminamos el desarrollo de la guía. Que tengan un bonito día. ¡Suscríbete al canal!